Allá atrás ¿No te llevo bombitas solo? ¿Un mito? Mi celda se activó Vale, me dio, me dio Bueno, bueno, bueno Ay, hijo de puta, como fallo ¿No ganamos? No, no alcance ¿Así? Uy, buenísimas, buenísimas Uy, marica, que bien, buen Uff Eso está para el video que puso Nicolás, buen Uff De los divisos Muy bueno, muy bueno, sí Esparce Si lo veo completo, sub es cerdísimo Si, si lo veo completo, con eso conmigo